A ver, aquí no pregunté cómo está el pedo, ¿no vienen juntos? ¿Todos vienen juntos? Fíjate, güey, fíjate cómo está el pedo, güey. Ellos se ven como si vinieran aparte. Yo creo... Es familia tuya, ¿verdad, ellos? Es que, pues, él como viene con su vieja y es bien tóxica, güey. De que siéntate allá con tu vieja tú, este... Nah, no es cierto, sí se ve que no la aguantan. Oye... Ya me tocábamos una amiga, ¿ah? Te metes en todo, mija, venga, más... ¿Quién dijo de todo, vamos a ver a estos güeyes? Tú, compadre... Ay, una disculpa. No, sí, sí, está padre la relación. Compadre, ¿tú a qué te dedicas? Arquitecto. ¿Qué construyes? ¿Qué construyes? Cocina. No, él no es alcohólico, él... De todo. De todo. Y volvió a participar la señora. A ver, ¿cómo está el pedo? ¿Tú qué eres aquí de la familia, güey? ¿Es tu cuñado? O sea, que tu hermana... ¿Ella es tu hermana? Hermana. ¿Y luego la señorita de lado? ¿Amiga de? De la hermana. De la hermana, dice. De la hermana, mía, no, pucha, yo soy un hermano. Me caga. ¿Carnalito, tú? Amigo de la familia, chingón. ¿Señorona? Es la mamá de los pollitos, qué chingón. Y la traen en el desmadre, señora. Chingón. ¿Y usted? Es la tía, la que se le pega para todos lados. De que van a ir, pasen por mí. Ni te rías que vas para allá, ¿eh? Bienvenidos, bienvenidos, cabrón. Bienvenidos, bienvenidos. Señora, madrecita del alma querida. Espérame, espérame, espérame. Señora, este, casada, soltera, divorciada, separada, viuda. ¿Cómo, cómo? Hace 35 años es soltera. No, linda, ya te chingaste, güey. Esta apenas tiene 8, no, acá se viene. No te creas. Señora, ¿y no ha tenido alguna relación con algún hombre después? Me interesa, no, yo no, pero le quiero conseguir un palo al señor. Oye, el de los mochis, ¿cómo va a estar el pedo ahí o qué? Compadre, este, casado. Casado, ¿dónde está la esposa? En los mochis. No vino, ¿verdad? Porque dijeron que son hermanos ustedes, ¿verdad? Se quedó en los mochis la señorona. Esos son huevos, pendejo. Esos son huevos. No traer a tu vieja a incomodar a tu familia. No, ya no. No es cierto. Güey, llevo dos divorcios en 15 años, güey. Pero como ella quiere los terrenos, ni de pedo va a ser el tercero. No, ya, ya, ya. Oye, señora, 30 y tantos años. Y no. Este vato es muy celoso con usted. Se mete en lo que no le importa. Yo consiguiéndole una canita y este cabrón, ¿verdad? ¿Qué edad tiene? ¿Le puedo preguntar su edad? ¿Cuántos tiene? 55. Ah, no. Mejor el palo me lo consigo yo. No, tú chingate la tía. Oye, ¡es dos! Qué pena. Imagínate, mañana la comida en familia de estos güeyes, ¿no? O sea, ella viendo que, ay, ya me banconearon. Ya saben qué pedo conmigo. Y la señora de que, ay, güey. Ellos saben que me gusta el pito No sé, o sea que Y la tía pensando Se le habrá parado al señor este Les traigo una promoción El señor se acaba de chingar un Viagra Y No por cachondo, lo que pasa es que al final del show Toca una canción que al final Le faltaba un dedo Era así de Pero por si se le ofrece a la tía Pues ahí está la canción, ¿no?